No sabía cómo ponerle a este canal, así que le puse de un solo. Por supuesto que se puede leer la palabra de Dios. Pero se permite poner una discoteca en la plaza pública. O sea, no tengo nada en contra de las discotecas, pero no es justo que se le permita, y no se le permita la palabra de Dios. Claro que se puede predicar. Sí, porque la palabra de Dios es el libro que tiene solución para todo y es el libro más poderoso. Bueno, la segunda pregunta es que, así como lo que usted decía, es referente a eso mismo, que muchos países ya están prohibiendo que no se predique el Evangelio en las calles o hacer campaña. Ya te la contesté en la primera. Sí, está bien. Tiene que poderse hacer. Claro, si mucha de la gente necesitada está en las calles, personas que viven en la calle, gente que está borracha en las cunetas, que la gente no lo voltea a ver, pasa como que fueran invisibles. Pero alguien como tú, ¿qué es lo que ve ahí? No ve a alguien invisible. Ve a un alma que puede ser rescatado. Y mucha gente sale del problema en el que está cuando ve una luz. No sabía cómo ponerle a este canal, así que le puse de un solo.